PANORAMA LEGISLATIVO Uno de los proyectos más importantes que hemos presentado en este periodo es el proyecto de ley para crear residencias para madres en todos los organismos hospitalarios de la provincia de Santa Fe perinatales o neonatales. El proyecto consiste en mirar aquellos casos de familias en situaciones de carencia de distancia domiciliaria de los centros hospitalarios que han tenido bebés prematuros o con bajo peso y que necesitan ser internados en neonatales. Muchas veces las madres no tienen donde parar. Al mismo tiempo, en esas residencias para madres se las instruye para cuando puedan llevarse sus bebés a sus domicilios. Y entiendo que esta es una ley que puede resultar de suma importancia para las poblaciones más vulnerables de la provincia de Santa Fe. Desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe hemos manifestado nuestra preocupación por los sucesivos hechos de violencia y de robo que sufren los estudiantes. Tanto de la Ciudad Universitaria de Santa Fe como de la Universidad Nacional de Rosario estamos pidiendo presencia policial efectiva, patrullajes, para que los estudiantes como los profesores tengan garantizada la vida y los bienes. Otro pedido que hemos hecho desde la Cámara de Diputados es efectiva presencia policial en los hospitales públicos provinciales, que haya efectiva presencia, patrullajes permanentes para que todos los santas vecinos tengamos garantizada la vida y los bienes.